Radio Pacifico presenta su ciclo exclusivo Aprendiendo Guitarra con el Dr. Kurtovich ¿Qué tal queridos amigos? Les habla el Dr. Kurtovich, ¿qué tal tanto tiempo? Sí, así es, no estás escuchando mal El famoso galeno de la enseñanza musical, de la canta rock Reabre su consultorio, aquí y nada más que aquí Para que tú, solamente tú y nadie más que tú Aprendas a ejecutar el instrumento que tiene las curvas de Rocío Marengo Todo lo que aprendiste en las lecciones del Dr. Kurtovich Y que olvidaste por criar niños o por romperte el lomo para comprarte ese maldito Audi Lo podés refrescar aquí, escuchando, sí, aquí mismo, en Radio Pacifico En las sabias lecciones que el mismísimo Dr. Kurtovich tiene preparada para ti Como siempre, sin solfeos, sin horarios, sin miraditas raras de estos profesores de barrio Ni de barbudos fracasados que toman mate en sandalias y que insisten en enseñarte a desalambrar Los que me hicieron en la canta rock conocen mi estilo directo y práctico Los que no, una prenda tendrán Sacá ya mismo la guitarra del ropero Animate a tocar en mano propia tus temas favoritos Soltate, soltate el pelo con huelapón Cualquier guitarra sirve, incluso si en la época de Piero Sorprende a tu familia en el cumpleaños de tu padrino Demostrale a tu suegra futura que si bien eres un inútil, tienes algo de onda Conquista al fin a esa rubia más difícil que la figurita de Albrecht Haz que tus párvulos se desmayen cuando canten juntos los temas de Patito Feo y Casi Ángeles Si la letra con sangre entra al volar la música como la transfusión Con un repertorio ameno y divertido En menos de lo que dura una prepaga de claro Vas a estar ejecutando tus temas favoritos Y es totalmente gratis Antes compraba la canta rock, esto es gratis Por eso, queridos radioescuchenses Acusen esas empanaditas de carne que tienen por orejas Cuando escuchen Algo que sepamos todos Aprendiendo guitarra con el doctor Kurtovich Ni lemas Si el mejor amigo del hombre es el parjo Su mejor amiga es la guitarra Exclusiva aquí y solamente aquí En Radio Pacífico No se lo pierdan